Muy importantes noticias, pocas, pero muy importantes, ¿vale? Eso es todo, vamos a ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, ojos del mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más recomiendo. Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción y de hecho con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris, así que there you go, que lo disfrutes. Comenzamos con este post en Reddit de Orange Perupa y no es nada realmente relevante, ¿vale? O sea, básicamente nos confirma que dos de las puertas del helm van a ser a openables, ¿vale? O sea, se van a poder abrir básicamente y se pregunta si tendremos un mayor helm que por cierto es CMLE, ¿vale? La nueva torre por así decirlo, si crecerá en el futuro. Y bueno, eso ya nos lo confirmó Zabala, de hecho al llegar a la localización si no os acordáis dijo que iba a actualizarse con el tiempo y ya lo suponíamos de hecho, ¿vale? Bueno, así que sí, o sea, es intrigante pensar en ello, se actualizará 100% seguro, pero no sabemos cuánto. Ahora, a este otro post simplemente son más imágenes de la corona, os la mostré el otro día, pero estas imágenes en particular tienen mucha mejor definición y solo que quería que les echaseis un rápido vistazo. Mientras os comento que ya estoy preparando el vídeo de Lore de la nave Glicon. En el vídeo de Lore no voy a hacer spoilers, por ejemplo, no hablaré sobre la corona porque por ahora realmente no tenemos información que podamos encontrar sobre la corona a menos que se glitcheen de este modo, pero está más que interesante todo lo que está ocurriendo y os va a encantar ese vídeo de Lore 100%. Y luego cuando esté disponible la versión maestra en la que suponemos accederemos a esta sala, por ejemplo, entre otras cosas, pues ahí sí veréis otro muy buen vídeo de Lore porque tened en cuenta que la misión se llama presagio, ¿vale? Es decir, va a ocurrir algo malo y probablemente en la próxima misión sepamos algo más sobre de qué se trata ese algo más. Luego, pasando a los cofres secretos, os mostré el otro día la localización del primero al que podemos acceder, ¿vale? Hay un total de 12 datapads que sepamos y bueno, de fondo estáis viendo el primero que podemos conseguir. Actualmente no se pueden conseguir más. O sea, hay gente, he escuchado algún comentario por ahí de alguien que los ha conseguido todos, pero no, realmente, que yo sepa, solo se puede abrir este, esta primera semana. Quizás la próxima semana se pueda abrir otro y así hasta los 12, quién sabe. De cualquier modo ya os iré subiendo guías cuando estén disponibles el resto. El caso es que habrían otros 12, ¿vale? Como esos cofres que nos terminarían dando un triunfo. Así que más adelante veréis guía de eso porque realmente los datapads ya se pueden encontrar solo que no se pueden interactuar con ellos. Y ahora, una vez se consigan esos 12 cofres, además del triunfo también os recompensarán con esta carcasa, la carcasa de Gilgamesh. Y me pareció interesante, no solo porque está guapa, ¿vale? Es una carcasa de tech mecánica. En el juego, por cierto, la podéis inspeccionar, la podéis ver mejor, está bastante guapa. Lo que me parece interesante es el nombre Gilgamesh, ¿vale? Me he metido en Wikipedia, ¿vale? No pude virarlo y porque es que Punch hace muchas referencias a mitología antigua, ¿vale? Y si os fijáis, Gilgamesh, resumiendo, Gilgamesh era rey de un lugar y no era muy majo, ¿vale? No estaban muy contentos con él y básicamente los ciudadanos de Uruk, ¿vale? Donde gobernaba Gilgamesh, le pidieron ayuda a los dioses quienes enviaron a un personaje llamado Enkidu. Básicamente, este estaba, bueno, lo invocaron como para que se enfrentase a Gilgamesh y lo venciera, pero al final, ¿vale? No quedó un vencedor claro y eventualmente se reunieron, se hicieron amigos, ¿vale? Y decidieron emprender un viaje, ¿vale? En el que, bueno, se enfrentan a animales fantásticos, peligrosos, pero lo que nos importa es que al final, del todo, ¿vale? Pierde a su compañero, ¿vale? Muere y este continúa en su búsqueda de la inmortalidad, ¿vale? Y ese punto de la búsqueda de la inmortalidad es un punto muy importante respecto a los temas que estamos hablando en la misión de Glicon, ¿vale? Y también, por cierto, menciona el inframundo y, bueno, varios dioses, ¿vale? Si queréis podéis investigar más porque seguramente hay alguna que otra referencia. Pero, pasando a otro tema muy importante, hemos encontrado en la base de datos, aquí podéis ver un triunfo llamado Esquemas, ¿vale? Que nos dice, comienza la misión Esquemas. No había oído nada al respecto hasta ahora, o sea, no sabía que había otra misión esta temporada y, bueno, la rareza es exótica, no sabemos si esto tendrá que ver con algo exótico, porque por lo que sabemos solo hay una aventura exótica, pero quién sabe, igual nos sorprenden con otra cosa. Esto, de que haya una misión, o sea, si fuese una recompensa exótica, si fuese, no lo sabemos, ¿eh? Pero me ha recordado a lo que os comenté el otro día, la semana pasada. Es esta imagen en la que, como veis, nos disean una ametralladora exótica, ¿vale? Y si comparamos este icono, que lo podéis ver aquí en Mejor Definición, ¿vale? Con la ametralladora de cámara de cristal, es exactamente igual, ¿vale? Así que esto nos hizo pensar que igual veríamos una ametralladora, bueno, versiones exóticas de las armas de cámara de cristal, que de hecho en Destiny 1 lo sabía, solo que eran las versiones de las armas principales que tenían daño elemental, eso las hacía exóticas, y me pregunto si quizás esta ametralladora podría formar parte de la aventura en lugar de la cámara de cristal, y que sea una especie de tis, ¿vale? De que más adelante volveremos a verlo. De cualquier modo me parece interesante, ¿vale? Aquí podéis ver la ametralladora en sí. Luego, también se ha encontrado este otro triunfo, ¿vale? Haunted vendría a ser como encantado, ¿vale? Creo que hay otra palabra que quizás se le puede asociar mejor, ¿vale? Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, pero el caso es que es una nueva cinemática, ¿vale? Y aún no la hemos visto. Teniendo en cuenta la palabra, ¿vale? Creo que quizás tiene que ver con la cinemática que se filtró, que os comenté hace semanas, ¿vale? No os la spoileé, no os la voy a spoilear ahora, pero creo que se podría tratar de esa cinemática, que es la única que no hemos visto hasta ahora. Y luego tenemos este otro triunfo, A Matter of Action, que nos dice que experimentemos el argumento de Osiris, Zabala y Lord Saladin, que debería ser, pues supongo que en referencia a Kayad y a lo que está ocurriendo esta temporada. En fin, son algunas de las cosillas que nos quedan por ver y luego quería enseñaros esto, que probablemente os sea de ayuda. No lo he probado personalmente, ¿vale? Pero básicamente aquí tenéis, por cierto, a JB3, ¿vale? Tendréis link a su canal abajo en la descripción. Básicamente se va al final de la sala y como veis las paredes lo empujan hacia arriba en lugar de aplazarlo por completo, ¿vale? Y esta es una forma de que si no tenéis tiempo de abrirlo todo o os veis con problemas, ¿vale? Que no os va a dar tiempo de cualquier modo, pues os podéis ir al final de la sala y sobrevivir de este modo y luego volver a activarlo, ¿vale? Ya se habrán roto las... O sea, bueno, ya tienes tiempo no de romperlo y básicamente tienes mucho más tiempo para hacer este encuentro, que sé que algunos tenéis problemas con ello. Ya os subí un vídeo de cómo hacerlo solo sin morir, ¿vale? Sin un favor, es una buena elección para esta parte, para que se rompa todo bastante rápido, entre otras cosas, ¿vale? Así que checadlo también si os interesa. Como os dije, este era un pequeño pero interesante vídeo de noticias, ¿vale? Han habido muchas muy interesantes, además de guías y otras temitas de Lore y más los últimos días, así que checadlos, ¿vale? Porque han sido tantos que YouTube no los comparte y bueno, es que no suele compartir bien las cosas. Así que aseguraos de estar suscritos y activar la campanita y checad el canal de vez en cuando, por si acaso. En fin, como os he dicho, más tarde en vídeo de Lore, si es que logro terminarlo, espero que sí. Espero que sí, o sea, como muy tarde sería mañana, pero espero terminarlo para hoy más tarde y eso, hacedme caso, va a merecer la pena. Así que podéis preparar unas palomitas, decir que no vais a ir al curro y tal. Bueno, mejor lo segundo no, ¿vale? Aún no está confirmado que estará hoy, pero lo intentaré. En fin, bendiciones, dale a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!